Un quinto de 240, 1 significa 1, quinto significa sobre 5, desmultiplicación y ahora 240. Como hay multiplicación, este número 240 se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. En este caso dividir porque sale exacto 48, quedaría 1 por 48. O sea el 1 de arriba por el resultado de la división. Multiplica si queda 48 y fin.